que tal buen día fin de semana y qué día día de quincena a un día de que empiecen las posadas las piñatas las colaciones los dulces todo hoy es 15 de diciembre del 2023 hoy es día de santa maría rosa a todos muchas felicidades les desea cambio digital noticias y si usted desea felicitar a alguien envía los datos a redacción arroba cambio digital punto com punto mx hoy es viernes today is friday 15 de diciembre llevamos 349 días transcurridos faltan 16 días para que termine el 2023 semana 50 cuando tres marchan juntos tiene que haber uno que mande ese es un proverbio chino atención bueno era como adelante de la escolta en la escuela paso redoblar muchas gracias a todos los amigos de cambio digital temas para conversar por estar pendientes de nosotros amigos de tamaulipas amigos de puebla amigos de colima amigos de guerrero amigos de todo el estado de veracruz desde panuco hasta guatzacoalcos amigos de minatitlán como están un saludo especial a todos minatitlán los recuerdo con su parque deportivo el 18 de marzo muchas gracias por acompañarnos un día como hoy 15 de diciembre en 1791 en los estados unidos son introducidas las primeras 10 enmiendas a la constitución de ese país en 1792 en 1792 en francia en el marco de la revolución francesa el rey luis 16 prisionero de los revolucionarios redacta su testamento en la torre del temple de donde saldría para el cadarzo en 1946 Tailandia se convierte en el miembro número 55 de la ONU de la organización de las naciones unidas en 1973 de acuerdo con la asociación estadounidense de psiquiatría la la si la homosexualidad deja de ser considerada una enfermedad la 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 homosexualidad deja de ser considerada una enfermedad en 1995 en madrid allá en españa los estados miembros de la unión europea acuerdan la creación de una moneda común europea el euro en 2006 air madrid deja de funcionar dejando a 300.000 pasajeros varados en todo el mundo air madrid dejó de funcionar en el 2006 bueno donde quiera hay problemas y porque simplemente porque son cosas que suceden y suelen pasar aquí yo recuerdo no se de quien interjet interjet y donde esta interjet antes de interjet mexicana de aviación tenía unas azafatas unas aviamosas mucho muy guapas pero donde quedo mexicana de aviación bueno después o antes de la pandemia agencias de viajes caminaron ya no hay un saludo a todos los que trajeron arbolitos de navidad y me da mucha pena mucha tristeza se talaron árboles se vinieron a la venta anteriormente en todos los sitios comerciales se vendía y todo pero ahora vemos que por ejemplo en el estacionamiento del reino mágico aquí en veracruz simplemente ahí vi muchos arbolitos yo creo que bueno espero que los regalen y que alguna casa bueno hasta iluminación vemos muy pocas casas con iluminación de por sí no hay energía eléctrica hay muchos trayectos en muchos tramos en muchas áreas y decir que vamos a poner iluminación navideña en la avenida independencia nada más en la avenida independencia entre Zamora y Lerdo hay un techo iluminado frente a un hotel de hace 100 años y el Zócalo de Veracruz y en la avenida independencia cada 10 metros en un postre alumbrado una estrellita que si usted levanta la vista probablemente se dará cuenta que existe si no va a ser desaparecido por lo menos hasta hoy no nos damos cuenta que haya más iluminación saludos Medellín en Medellín si hay en arboletas San Ramón su villa navideña aplausos para allá para Medellín paso de ovejas como están en paso de ovejas el otro día me preguntaba cuantos pasos conoces paso de ovejas paso San Juan paso del toro paso cabresto paso del macho bueno cuantos pasos conoce usted saludos a los de Tolome Veracruz mucha familia por aquí al rumbo en Tolome Veracruz hay un paso carretas amigos en Soledad de doblado amigos de purga como están por aquí al sector en purga Veracruz bueno yo le llamo purga pero le cambiamos el nombre ahora se llama Valio Fabio Artamira Soledad de doblado sigue siendo Soledad que preparó usted para su primera posada antes los clubes las empresas hacían sus posadas yo creo que solamente una empresa de ciudad industrial no fue posada hubo la fiesta donde reunió a todos sus empleados a principios de este mes de diciembre hoy estamos a 15 y decir que era muy pomposa la posada las posadas en el club de leones hay que haya un festejo en la sala salón de reinas pues ya mucho de los notarios que paso con los notarios hay diferentes grupos pero vaya ni ruido que paso la situación está problemática la verdad aunque digan que el dinero no es la vida pero vaya como va satisfacciones en serio indigna restaurante comida exótica en Japón que sirve ajolotes fritos como parte de su menú en redes sociales se viralizó la imagen del supuesto menú de un restaurante de comida exótica en Yokohama allá en Japón en donde uno de los platillos principales es el ajolote mexicano el restaurante de comida exótica de Japón sirve ajolotes fritos como parte de su menú mientras en México se realizan enormes esfuerzos por conservar el ajolote una especie en peligro de extinción en otros países no se tiene la conciencia ni el respeto por este anfibio indignación entre los mexicanos quienes reconocen la importancia de este animalito para la cultura y el medio ambiente en el país y es que en redes sociales se viralizó la imagen del supuesto menú de un restaurante de comida exótica en Yokohama Japón en donde uno de los platillos principales es nada menos que el ajolote mexicano específicamente el de color rosa o albino que se reproduce en cautiverio y el cual se sirve como una receta más en las imágenes se observa un tazón con muchos de estos anfibios ya sin vida esperando a ser preparados preparados fritos o empanizados mientras que en otro se aprecia el ajolote ya preparado como si se tratara de nuggets con todo y su guarnición de verduras a un costado en otra de las instantáneas se observa a varios ajolotes muertos y abontonados en una especie de mercado de animales junto a otras especies en peligro las imágenes generaron una ola de críticas e indignación debido a que se trata de un animal exótico en peligro de extinción y que ni siquiera es originario de Japón y que como cualquier especie en riesgo debe protegerse y garantizar su supervivencia sin embargo el restaurante responsable declaró que tienen su propio cautiverio en el que los crían para luego usarlos como insumo en el comercio justificando así el crimen que cometen contra esta especie mexicana interlautas mexicanos de inmediato se indignaron por esta situación y es que en el país el ajolote es un animalito endémico de Xochimilco y actualmente se realizan muchas acciones para preservar a la especie cuya población es muy escasa el restaurante en cuestión no solo atenta contra el ajolote sino también contra otras especies en peligro pues su menú incluye platillos de camello hígado de tiburón carne de oso pardo y cocodrilo bueno imagínense si hay alguien que tenga aversión sobre este tipo de cosas no se la van a acabar así es que amigos de Yokohama les damos un saludo muy especial y que no tengan problemas tenemos el evangelio hoy viernes 15 de diciembre lo podemos escuchar aquí en temas para conversar claro que sí por favor mucha atención cambio digital tv del libro del profeta Isaías esto dice el señor tu redentor el dios de israel yo soy el señor tu dios el que te instruye en lo que es provechoso el que te guía por el camino que debes seguir ojalá hubieras obedecido mis mandatos sería tu paz como un río y tu justicia como las olas del mar tu descendencia sería como la arena y como granos de arena los frutos de tus entrañas nunca tu nombre hubiera sido borrado ni arrancado de mi presencia palabra de dios del santo evangelio según san mateo en aquel tiempo en aquel tiempo Jesús dijo con que podre comparar a esta gente es semejante a los niños que se sientan en las plazas y se vuelven a sus compañeros para gritarles tocamos la flauta y no han bailado cantamos canciones tristes y no han llorado porque vino juan que ni comía ni bebía y dijeron tiene un demonio viene el hijo del hombre y dicen ese es un glotón y un borracho amigo de publicanos y gente de malvivir pero la sabiduría de dios se justifica a sí misma por sus obras palabra del señor gracias muchas gracias cambio digital TV temas para conversar hacemos contacto nos comunicamos con Ricardo Cañas como cada semana los viernes tenemos oportunidad de escuchar sus sabias palabras sabe conoce y tiene una memoria de privilegio que bueno fantástico Ricardo Cañas está con nosotros aquí temas para conversar Ricardo te escucho entrecortado un poquito espero que ustedes lo escuchen bien por allá estamos bien bendito sea dios perfecto espero que me escuchen bien porque yo se escucho un poco entrecortado la 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 línea bueno pues bueno ya estamos en una temporada muy muy bonita que nos gusta todo especialmente la temporada navideña la temporada en que bueno vamos a celebrar la llegada del famoso niño dios y se hacen muchas cosas en veracruz y en méxico de hecho hay unas tradiciones muy hermosas que están ligadas a la navidad yo por ejemplo yo en estas fechas yo estaba más que ansioso y ya estaba yo haciendo misonajas que íbamos a la tienda de la esquina sacábamos de en la amerita esquina de donde está el donde el el mostrador de la vieja tienda de abarrotes la vía Pino Suárez esquina Montesinos donde se destapaban los refrescos y caían las corcholatas en una lata grande que estaba ahí todas las corcholatas las agarrábamos y nos íbamos a la vía del tranvía y las colocábamos todas y cuando pasaba el tranvía las dejaba planitas y ya luego con un clavo le abríamos el hoyito y con un pedazo de este de alambre hacíamos las las sonajas para la rama fíjate que la rama es es una tradición del origen de origen sotaventino de aquí del estado de Veracruz es decir de hacia Alvarado Tlacotalpan la cuenca del Papaloapan Tlaliscoyan toda esa zona por allá nació la rama aunque no sabemos exactamente a dónde y nació en el siglo XIX la rama era un perfecto pretexto para continuar las fiestas relacionadas con la navidad todo comienza o más o menos viene comenzando vamos a hablar así de esas fiestas entre la virgen y las ligadas a la navidad comienzan a finales de octubre cuando se comienza a rezar los 48 rosarios de la virgen que son octubre noviembre y hasta el 12 de diciembre se reza de ahí recorremos que el 11 de diciembre son las mañanitas a la virgen y la gente va a las mañanitas a las iglesias se hacen las peregrinaciones y el día 12 se viste había la tradición de vestir a los niños de inditos de niño dios y se tomaban la foto la clásica fotografía en una escenografía que se montaba fuera de las iglesias bueno de ahí al día 16 comenzaban las posadas y las pastorelas que vamos a hablar un poquito más de ellas y de ahí se hacían desde el 16 hasta el 24 y el 24 es la noche buena el 25 es la navidad recordemos que el 24 la familia después de cenar terminando de cenar que se cenaba más o menos temprano bueno pues aunque no hubiera árbol de navidad porque eso eso podía faltar no era indispensable pero lo que sí era indispensable adentro de una casa era el nacimiento o los famosos belenes como se les llamaba en la antigüedad el nacimiento se colocaba el nacimiento con pasto los borrellitos de barro que se compraban en el mercado pintaditos las gallinitas los guajolotitos los campesinitos los pastores y de allí bueno en la noche lo que se hacía era por supuesto estaba el nacimiento con todos los integrantes menos el Niño Dios porque todavía no nacía y ya después de la cena toda la familia arrullaban al Niño Dios se le rezaba y se le acostaba en el pesebre después de la cena los niños tenían que darle un beso al Niño Dios y bueno de ahí si lo sabía la gente se repartía los famosos regalos de Navidad que ya estaban ahí acomodados precisamente en algún punto de la sala de la casa si lo sabía y bueno del 25 al 6 de enero prácticamente no había nada solamente el día 28 de diciembre Día de los Santos Inocentes que comienza digamos la costumbre con algo que lamentablemente no fue un pasaje bonito fue el pasaje relativo al asesinato de los niños inocentes ¿por qué? porque precisamente este el rey Herodes el Grande sabía del nacimiento del Mesías pasaron los famosos reyes magos los sabios de oriente que iban a adorar al niño Dios y le preguntaron precisamente cuando pasan por esa ciudad le preguntan al rey Herodes donde 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 van a ser el mesías el herodes que lo va a destronar y le dice que no sabe pero que cuando lo encuentren regresen y le digan porque él también quiere ir a adorarlo los famosos reyes magos son advertidos por un ángel de que no hagan eso porque Herodes tiene malas intenciones y se van por otro lado por lo tanto Herodes cae en furia y manda a sus soldados a matar a todos los niños de recién nacidos hasta los dos años de edad esa es la famosa matanza de los inocentes que se convierte en bromas de inocentes es decir agarrar de tonto a la gente con lo clásico de colocar sobre la bandera sobre la banqueta de la avenida independencia una billetera pegadita con con un potente pegamento al suelo y para que la gente crea y la quita de levantar y todo el mundo se ríe de él o la famosa frase pedir dinero prestado y luego decir inocente palomita que te dejaste engañar sabiendo que en este día en nadie se puede confiarse el 28 de diciembre que agarran de inocente a la gente pero se refiere a la matanza de los inocentes que sucede precisamente en la época del rey Herodes recién nacido el famoso niño dios y bueno de esto se desprende también la rosca pero vuelvo hacia atrás entre 25 de diciembre y la rosca de reyes no había nada por lo tanto en la región del sotavento del estado de Veracruz se creó la rama la rama no salía como hoy en día del 16 al 24 no del 16 al 24 son solamente las posadas y las pastorelas la rama se sacaba del 25 de diciembre al 6 de enero de hecho si escuchamos lo que se canta lo que se habla en las pastorelas y en las posadas el niño dios apenas va a nacer y si escuchamos los versos de la rama dice que el niño dios ya nació nació en un portalito de cal y de arena nació jesucristo por la noche buena abrame la puerta poquito poquito porque en esta casa hay un arbolito en el arbolito está santa claus y en el nacimiento está el niño dios sí entonces eh aquí ya hablamos de que el niño ya nació por lo tanto en esa región sotaventina pues se crea la rama pero la rama no andaba saliendo de casa en casa como se hace hoy en día la rama era más o menos una especie de compromiso de repente iba caminando y te encontraba en la calle oye Sergio el sábado te llevo la rama a tu casa la rama era nocturna o sea que llegábamos ya en la noche entonces ahí estaba Sergio Morales en su casa haciendo los buñolos de viento las hojuelas el arroz con canate los chucumites las empanadas de minilla las salsas los toritos para el convite porque el aguinaldo no consistía en dinero sino en un convite en un exquisito convite y unas miendas muy sabrosas como se hacen por allá entonces llegábamos en la noche llegábamos a la casa de Sergio Morales Ortiz y por ese motivo por ser un compromiso que ya estaba previamente anunciada el primer verso de la rama dice así a la buena noche ya estamos aquí aquí está la rama que te prometí ahí está la palabra clave la rama ya estaba de algún modo comprometida y ahí bueno pues empezaba a cantar la rama este la gente se asomaba se asomaba precisamente por la ventana para ver cómo se cómo se la gente estaba cantando la rama porque decían te prometí venir a cantar pero me aguinaldo me tienes que dar con mucho cariño como se lo dieron en pasado los reyes al niño bueno entonces era muy padre hacer esto la gente se asomaba y la rama seguía cantando ya con los cantos venía el solicitar que abrieran la puerta abrame la puerta poquito a poquito porque así lo decía y si no abrían bueno habría que dar otro es un poco más fuerte ay Jesús Jesús que puerta tan dura donde está la llave de la cerradura ya con esto bueno pues entonces ya este se abría la puerta sí como decía también abrenme la puerta si quieren que cante porque el niño Jesús traigo por delante ya abrían la puerta entonces entraban la rama detenía sus cantos la gente degustaba lo que habían preparado en esa casa de hecho los buñuelos de viento que son tienen como la forma de una dona se colocaban en los corredores de los pasillos que se encuentran afuera de las casas de Tlacotalpan ahí colgaditos este en un mecate en un hilo y la gente únicamente los tenía que arrancar con los dientes y ya bueno pues este se hacía un fandanguito se bailaba y después de un buen rato nuevamente la rama volvía a salir a la puerta de la casa para cantar la despedida y eso era una forma muy bonita precisamente de celebrar todo ello inclusive había unas formas especiales de pedir el aguinaldo por ejemplo si había que cruzar los ríos como sucede precisamente en Tlacotalpan decían así desde Tlacotalpan te puse la proa para mi aguinaldo traje una canoa ándale comadre prepara el convite yo lo checomite ese arroz con canate esto era lo que se cantaba en aquellos tiempos pues este por aquellos por aquellos lares y por supuesto llevaban unos ritmos muy bonitos muy muy dados a la época navideña han cambiado por supuesto siempre en la rama no había que cargar nada pesado allá en Tlacotalpan la famosa rama de chalía se adornaba se llevaba una guitarra una jarana un mosquito sonajas este cosas cosas que se pueden cargar nada de llevar un arpa ni ese tipo de cosas que son muy pesadas no eso no era y la gente iba vestida con lo que tenía al momento era exactamente salir de jarochos con el traje blanco y bueno pues así era como se iba la rama ya la rama se despedía ya se va la rama muy agradecida porque en esta casa fue bien recibida ya se va la rama por la oscuridad y a usted le deseamos feliz navidad como estaba comprometida la rama siempre a donde tenía que llegar era perfectamente recibida y por supuesto se armaba un fandango con una degustación de alimentos muy exquisitos como es que llega la rama a Veracruz bueno al final del siglo XIX cuando se está construyendo el puerto artificial de Veracruz hay una oferta de trabajo hay necesidad de mano de obra en la ciudad entonces muchas personas de esas zonas se vinieron a vivir a Veracruz en busca de trabajo sí entonces los familiares de ellos que se quedaron en su lugar de origen en Tlaliscolla Tlacotalpan Alvarado llegaban precisamente Alvarado y subían al Ferrocarril el Alvaradito ya con la rama y con los instrumentos musicales y llegaban a Veracruz pero aquí la traían antes del 24 porque allá la tenían comprometida en la época que debía de ser entonces llegaban en el Ferrocarril se bajaban en la estación de Los Cocos o sea ya se bajaban en la estación de ahí de Montesinos y ahí andaba la rama recorriendo la ciudad visitando visitando precisamente a sus familias que ya habían tenido el aviso que iban a recibir la rama y que también los recibían de una manera muy exquisita y la gente comenzó entonces aquí en Veracruz a imitarla pero ya no como un compromiso sino sacarla en la calle ahí en tu barrio de casa en casa a veces empezabas a tocar solicitabas que abrieran la puerta nadie te abría nadie se asomaba y nunca te daban nada y bueno pues entonces la jocosidad del Veracruzano hizo inventar precisamente algunos versos de despedida ligeramente picante ya se va la rama con pico y alambre porque en esta casa se mueren de hambre y otro un poquito más fuerte ¿no? ya se va la rama con pico y bandera porque en esta casa les dio soltura de estómago ya no voy a decir lo demás entonces hay unos versos inclusive por ejemplo se colocan cadenas de papel de china este en toda la rama estas cadenas están asociadas precisamente con uno de los versos dice arriba del cielo había una ventana por donde se asoma la guadalupana la guadalupana su pelo extendió hizo una cadena que al cielo llegó que al cielo llegó y nadie creía que suma de fuera la virgen maría la virgen maría lloraba y lloraba porque a jesucristo lo crucificaban lo crucificaban con mala intención eran los romanos que no tenían pasión que no tenían pasión de crucificar y ver a la virgen llorar y llorar un verso muy largo y ahí luego venía por ejemplo el coro naranjas y limas y limones más linda es la virgen que todas las flores bonitos versos bonitos villancicos en definitiva pero que todos hablan que dios ya nació no que van a hacer por eso el motivo de que allá en la región sotaventina la rama se sacaba originalmente en aquellos años ya tan antiguos después del 25 entre el 25 de diciembre y el 6 de enero y bueno son muchos los versos de la rama la rama también por ejemplo la parte de las cadenas muchas personas allá precisamente en Tlacotalpan en Alvarado que en Alvarado utilizaban mucho la flor del maguey que crecen las sabanas alvaradeñas sale se puede cortar es ligero no pesa mucho y muy fácil de adornar también ellas las señoras de todas esas zonas las naranjas si las ahuecaban les abrían un hoyito y con una cuchara de una forma muy curiosa le sacaban todo el contenido de la naranja y ya le amarraban un hilo colgaban la naranja y adentro de la misma le ponían un pedacito entonces la rama se veía bien bonita iluminada en la noche verdaderamente muy bonito uno de los versos que habla exactamente porque Dios me ha nació dice en un portalito de cálida arena nació jesucristo por la noche buena otros versos un poquito más recientes dicen sacatito verde lleno de rocío el que no se tape se muere de frío naranjas y limas limas y limones más linda es la virgen que todas las flores en fin luego ya pedían el aguinaldo si también decían en el aguinaldo sin menos de dar en las noches cortes tenemos que andar y así se iban precisamente la rama muy contenta después de haberse sido prácticamente todos agasajados aquí en veracruz e ir de casa en casa lo habían preparado y te daban algunos centavos algún dinerito por ahí muy bueno en aquellos tiempos y así es como la rama llegó precisamente a veracruz pero es una rama de origen sotaventino precisamente una persona muy muy bonita ligada a la navidad ya una vez sacada la rama pues venía la rosca de reyes la rosca de reyes que se debería mejor de llamar la rosca de los inocentes está ligada a la matanza de los inocentes si porque ah bueno después de que el rey herodes manda a matar a todos los niños menores de dos años de edad y que nunca encontró al niño dios los soldados se burlaban de él hacían un pan un pan ácimo sin sin levadura y le metían adentro una piedrita y con un cuchillo iban partiendo el pan para encontrar la piedrita representaba al niño dios entonces tenían que encontrarlo poco a poco ese pan y se hizo a la forma de la corona del rey herodes esa rosca que vemos con los dátiles las frutas secas encima están imitando o emulando las evocando perdón las este las las gemas de la corona del rey herodes se le ponía un muñequito de barro adentro lo hacían de barro de barro cocido y lo metían y órale con ese cuchillo busca al niño busca al niño tienes que encontrarlo e iban partiendo la rosca hasta que uno de ellos encontraba el niño dios y por ese motivo esa rosca que hoy en día partimos y estamos buscando con ese cuchillo el niño dios porque estamos recordando aunque mucha gente ya ni sabe de qué se trata pero estaban buscando el rey herodes a buscar precisamente al niño dios y esa mexicanidad tan bonita el chocolate que es un producto algo que viene de nuestra tierra pues el perfecto acompañamiento para una rosca es precisamente el chocolate si eso es lo primordial de comerse una exquisita rosca de reyes acompañada con un buen chocolate y por supuesto al que le toque el niño ahora tendrá encargarse de la última celebración ligada a la navidad pero ahora ya en el año nuevo que es el día 2 de la candelaria se celebra a la famosa virgen de la candelaria que no es una virgen distinta toda la virgen maría solamente que le llaman la candelaria no porque así se llame no es la virgen maría que 40 días después de nacido el niño dios entra al templo con el niño a presentarlo y lleva en sus manos una vela es decir una candela de ahí que le llamen la virgen de la candelaria entra ella y presenta al niño y ese día es el día en que ya se debe de levantar el nacimiento y quitar todos los adornos y terminan las fiestas ligadas con la navidad o la natividad que significa nacimiento eso es lo que significa navidad o natividad entonces ahí va a terminar y se hacían compadrascos antiguamente por ejemplo yo recuerdo mi mamá que le decía comadre otra señora yo no sabía mamá y usted de quién es madrina o ella de quién es madrina porque yo no ni madrina ni madrina de mi hermana y dice no hijo lo que pasa es que yo fui madrina de ropón para su niño dios órale entonces algunas personas se hacían compadrasco que no era un compadrasco del sacramento pero un compadrasco de costumbre porque si recordarán me quiero decir que nuestros amigos que nos están escuchando había nacimiento donde estaba la virgencita de 15 centímetros de alto el San José de 15 centímetros y un niño dios enorme y dice ah caramba como nació así pero bueno tenía un niño dios grande y el día 2 se tenía que vestir el niño con un ropón y a veces si no lo hacías tú elegías que te lo hiciera otra persona se lo pedías por supuesto y ya por ese motivo ella te lo decía entonces ya eran ustedes compadres ya se puede decir comadres o compadres y nacía ese bonito compadrasco que yo creo que ya eso prácticamente hoy en día ya no existe verdaderamente ha desaparecido como otras cosas parecidas así es ha desaparecido y ya casi para finalizar pues quiero mencionarte el libro así someramente de las posadas y las pastorelas fue la época de la evangelización todavía en el siglo XVI allá por 1500 sin fracción bueno más este más precisamente los augustinos las órdenes religiosas de los augustinos que llegaron a México en 1536 precisamente hacia 1587 el sacerdote el sacerdote superior del convento de San Agustín de Acureman ahí atrasito de las pirámides de Teotihuacán se llamaba Fray Diego de Soria Fray Diego de Soria le escribe al Papa VI para pedirle permiso y celebrar aquí en la Nueva España en aquel tiempo así le decíamos a México una misa de aguinaldo el Papa VI le otorga el permiso para realizar las misas de aguinaldo que era donde se les regalaba a los indígenas se les regalaba una bolsita con dulces al final de la liturgia y bueno ellos crean una había dos formas una donde nomás los indígenas veían y otra donde participaban en la que solamente veían era una especie le llamaban farsas las farsas de nacimiento de nuestro Señor Jesucristo que son las pastorelas donde los mismos sacerdotes de pastores y hacían una obra de teatro para que los nativos vieran como había nacido el niño Dios y que por ejemplo como los pastores iban a ir a adorar al niño Dios sí al Dios verdadero pero se les presentaba el diablo y les ponían muchísimas trabas para que no pudieran llegar a donde nacía precisamente el niño Dios y al final vencían al diablo ¿no? desaparecía el ángel los ayudaba y los guiaba hasta donde estaba el niño Dios y así como no todos los indígenas hablaban español por lo menos mediante una representación de teatro entendían cómo había nacido el verdadero Dios que se había hecho hombre y bueno por otro lado precisamente las posadas ahí sí participaba la gente los sacerdotes precisamente agustinos de allá hicieron estas fiestas en las cuales primero visitaban ocho casas ¿sí? antes de llegar a la iglesia y pedían posada en la novena que era de iglesia cuando iban con la detenida del hora prono visito ese tipo de cosas bonitas entraban ya en la iglesia les abrían la puerta a los peregrinos iban caminando llevando la imagen de los peregrinos donde se ve a San José que viene jalando un burrito que arriba del burrito viene la Virgen María todavía encinta entonces entraban al este al iglesia y se había colocado adentro de la iglesia lo que llamaban desde el año de mil doscientos veintitrés los belenes que eran los nacimientos antes no se ponía nacimiento la primera persona que inventó creó que hizo nacimiento fue San Francisco de Asís en el año de mil doscientos veintitrés puso una iglesia en Italia puso un nacimiento con gente con humanos o sea puso inclusive puso un burrito ahí lo mandaron a echar y todo y la gente pasaba y lo veía para entender el nacimiento porque recordemos que los romanos durante muchos años prohibieron recordar a Cristo a Jesús prácticamente perdidas entonces él es el que lo retoma lo traen precisamente los evangelizadores a América y de ahí se hacían las iglesias bueno ya de ahí salían al atrio de iglesia y ahí van a destruir la maldad rompiendo la piñata la piñata representaba la maldad los siete picos son los siete pecados capitales que había que destruir la maldad es atractiva la maldad es llamativa por eso la piñata es de colores porque la maldad te ofrece dinero fácil mujeres hermosas que te van a hacer daño pero mujeres hermosas por lo tanto tiene que ser atractiva y tú con tu fe con tu amor a Dios con tu fe ciega por eso es que te colocan una venda en los ojos porque con la fe ciega vas a destruir la maldad y al momento en que le pegas a la maldad del cielo te caen las bendiciones destruyen la maldad y del cielo te caen las bendiciones que son eso la colación los cacahuates las naranjas y todas esas cosas que te caen esas son las bendiciones y de allí viene el aguinaldo que son las bolsitas donde venía precisamente la colación y otros dulces más y bueno muy en lo general así muy sumeramente esas son las bonitas tradiciones descendinas que tenemos aquí en México y muy en particular en Veracruz como a la vez mi querido Sánchez no maravilloso acabas de echar el calendario en reversa por siglos y la historia de las posadas de los nacimientos de las ramas pero hay otro detalle tocaste es una cosa muy en serio el compadrasgo porque era la madrina del ropón con el cual se vestía hay un detalle que te quiero preguntar con toda maldad que paso con nosotros Ricardo porque todo se ha ido perdiendo las ramas ya no se cantan la cuestión de las posadas ya no existe que es lo que sucede con los compadrasgos vaya ayer platicamos aquí en cambio digital tv con un compromiso de decir un bautismo de que se trata una cosa social plenamente nada católica nada religiosa nada obligatoria vaya decir compadre a alguien por un bautismo haya los los que aceptan ser compadres o ser padrines de bautizo no saben que contraen un compromiso una responsabilidad con el ahijado en caso de que los padres faltaran dice la ley la religiosidad la homilía del bautismo en caso de que los padres faltan los padrinos están obligados a vigilar la educación y el crecimiento del infante pero no lo ven de esa manera simplemente porque antes decía que en menos de 72 horas después de nacidos del bautismo en los primeros 40 días hasta el asentamiento en el registro civil para evitar caer en una multa no sé ahora si los asientan cuando se les ocurre cuando tienen tiempo cuando tienen no sé y el bautismo peor tantito para que de que se trata y el que es compadre vaya ni lo saben que compromiso están contrayendo y en ese entonces lo que acabas de platicar Ricardo Cañas Montalvo es el con madre ¿por qué? porque compró el ropón para vestir al niño Dios imagínese qué es lo que sucede qué es lo que nos pasó ahora bueno pasaron varias cosas una de ellas que también sus raíces Veracruz es la ley de la libertad de cultos hay un gran porcentaje de mexicanos que ya no son católicos que ahora pertenecen a otras religiones por los cuales no permiten la adoración de de imágenes o este o o efigies o sea estatuillas por eso es que no le dan un beso a un niño Dios o visten a un niño Dios porque ellos no adoran imágenes y además esas cosas no las deben no las tienen que celebrar eso es por un lado sí por un lado por eso es que ya la gente ya no va ya no el que es por ejemplo de otras religiones no adora la Virgen María ya no para ellos ya no ya no es algo importante solamente es Jehová es Jesús o Cristo como le quieran llamar pero es él y no nadie sin santos y sin nada más que él solamente él y ya y no adoran ese tipo de cosas cuando hay posadas por ejemplo otra cosa la famosa globalización que eso es horrible porque nos quita identidad dicen te invito a la posada llegas y lo único que hay de comida son a lo mejor unas papitas ahí pero todo son cervezas y alcohol y bailar punto ya no es una posada es una posada llegabas y había que hacer hacer la peregrinación el hora pronobis romper la piñata acostar al niño Dios todo ese tipo de cosas bonitas que nuestros abuelos conservaron y nos trae pero ya todo es tan rápido nada más una pachanga y ahí va punto ya dejamos dejamos de hacerlo eso es una tristeza muy grande porque perdemos nuestras tradiciones perdemos la identidad y nuestras tradiciones con ellos es una tristeza verdaderamente que eso se pierda por eso bueno pues aquí exhortamos en cambio digital a que la gente regrese a ello si no creen porque tienen otra religión hagámoslo únicamente por costumbre por el hecho de unir unir a los vecinos a las familias porque antes las posadas se hacían en los barrios los vecinos se colaboraban compraban la piñata adornaban del barrio ponían farolitos de lado a lado esos farolitos de papel se veía precioso como se adornaba las piñatas que tenían que ser las de picos como ya dije de los siete pecados capitales lamentablemente se ha perdido ya no se ha generado hoy en día vivimos a prisa todo el mundo tiene prisa en Veracruz para llegar de un lado a otro para llegar a dormir para llegar a trabajar para ir a la escuela y ya ya te cansas lamentablemente eso es lo que ha sucedido vivimos en una ciudad que todo también va muy 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 deprisa y que no tiene tiempo lamentablemente y bueno qué decir del viejo aunque el viejo no está ligado a la navidad el viejo nació en Veracruz pero nació hacia mil ochocientos setenta y cinco setenta y seis como una protesta laboral fíjate que te comento así rapidito este más o menos en el ocho setenta y cinco los trabajadores del muelle no había puerto había un muelle nada más junto a la aduana los trabajadores del muelle un día se asoman por la ventana los trabajadores eran los que hacían el trabajo pesado los que cargaban los bultos las cajas los que navegaban en la paluda para bajar el cargamento o subir el cargamento a los barcos que estaban ahí en San Juan de Lula no había todavía puerto y grúas entonces hacían el trabajo pesado y un treinta y uno de diciembre de mil ochocientos setenta y cinco este un día se asoma uno de los de los cargadores de los carretilleros de ahí del muelle y se da cuenta que adentro de la aduana los trabajadores de 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 camisa de manga larga se estaban repartiendo entre ellos las mercancías rezagadas que no habían ido a buscar que se habían prácticamente ahí ya quedado las botellas de vino y las cosas se las estaban repartiendo entre ellos y nada les tocaba a los que hacían el trabajo duro y que se quegan uno de ellos se llamaba Manuel Bobril Bobril organizó a sus cuates y empezaron a hacer manifestaciones con con cencerros y con utensilios es el ruido para que también a ellos les tocara una parte y que crees los directivos de la aduana lo metieron a la cárcel sus compañeros de trabajo anduvieron con esos con esos ruidos pidiendo dinero para sacarlo pagaron la multa que costaba doce pesos en aquel lejano mil ocho setenta y cinco hicieron cuenta que les había solado todavía una lanita o sea prácticamente el aguinaldo al año siguiente repitieron la acción pero ya no como una protesta y fíjate que ese año mil ochocientos setenta y seis llegó a Veracruz ahí en la aduana precisamente de importación unos almanaques chinos donde venía en la portada del almanaque un anciano chino de barbas largas nada tiene que ver Santa Claus nada este un chino de barbas blancas largas y de ahí la gente de Veracruz se empezó a vestir sobre todo los varones a vestirse como el año viejo le llamaban el pobre viejo a usted le decía no se le decía nada más el viejo era el pobre viejo con la influencia que Veracruz tenía desde esa época afroantillana si el viejo que son nada más dos o tres versos que se cantan y repetitivos tuvo una influencia afroantillana y una una limosna para este pobre viejo que ha dejado hijos que ha dejado hijos para el año nuevo para el año nuevo ahí viene el viejo muriéndose de risa ahí viene el viejo muriéndose de risa porque a medianoche porque a medianoche lo vuelve en ceniza este viejito quiere su día 20 este viejito quiere su día 20 quiere su tostón para su aguardiente así, esos son los versos cortitos del viejo a ritmo de cunda por supuesto, y el viejo a diferencia de la rama, es diurno sale en el día en el día desde la mañana, lo ves por el barrio de la Huaca por el centro, los portales por el Zócalo, en las colonias andan bailando y en los cruceros también en los cruceros también agarran y levantan una soga, una cuerda para evitar que el carro pase y que le entre el chofer al ver bailar el viejo también, eso sucede en los cruceros, exactamente y bueno, ya como eso de las 5, yo recuerdo con mucho cariño, me querido Sergio Muertos me parece, no sé si eran los carretilleros o los estibadores sacaban una plana compleja, un conjunto un conjunto musical tocando en vivo por toda la independencia luego se metían por corteza y por el lado de los mercados y dos que tres estibadores o carretilleros de viejos bailadores ya sabes que ellos eran los grandes bailadores veracruzanos todos los trabajadores del puerto eran grandes bailadores y ponían un ambientazo tremendo verdaderamente tremendo ya como eso de las 5 ya no veías tantos viejos lo que hacían era con ropa viejita la rellenaban con acerrín con retazos de tela vieja periódico y formaban un muñeco que lo sentaban en una silla junto a una puerta o la entrada de un patio de vecindad ahí en la calle le ponían su cigarrito una botella de aguardiente ya como eso de las 8 de la noche lo colgaban a media calle y dado a las 12 de la noche le prendía un fuego y así se quemaba el año viejo y se recibía al año nuevo esa es una celebración 100% porteña nacida en la ciudad de Veracruz en un inicio fue una protesta una manifestación laboral en contra de que no recibían los trabajadores que hacían el trabajo pesado del muelle no recibían ningún beneficio ¿cómo la ves? bueno esa tradición también se ha ido perdiendo porque ya decir que vamos al viejo ya no es cierto lo que sí te puedo decir que la mercancía que queda en el abandono se vende pero vienen compradores de México que vienen vayan con el cargamento de dinero y compran todo a un precio totalmente irrisorio a lo mejor ya cambió también o se concentran en México todas esas mercancías y en México las rematan una cosa que puede costar 100 pesos la venden a peso así de fácil bueno mi querido oye y la pastorella ¿cómo quedaste? ah bueno el día de este tenemos un viernes 15 es la pastorella aquí en el museo de Veracruz es el día de hoy ¿a qué horas es? es a las 7 de la tarde entrada libre va a estar muy bonita la pastorella y terminando hermosos villancicos cantos de navidad con una estudiantina vamos a regresar a nuestras tradiciones antiguas vengan y disfruten es completamente gratis y les va a encantar los esperamos de hecho Ricardo me da mucho gusto me mando un fuerte abrazo Dios te bendiga Dios te bendiga y suerte suerte que tengas muy buena salud es lo que yo deseo nada más para ti gracias igualmente hasta luego Ricardo Cañas Montalvo estuvo con nosotros aquí en Cambio Digital temas para conversar tengo todavía otras notas la tranquilidad de los habitantes del populoso sector La Carreta allá en Tlapacoyan fue interrumpida tras escucharse varias detonaciones por arma de fuego estos violentos acontecimientos se suscitaron cuando aproximadamente a las 6 de la tarde del pasado 13 de diciembre en Tlapacoyan me gustaría hablar con un párroco veremos si logramos comunicación con el párroco Carvajal veremos si lo encontramos exactamente para que nos diga a ver si tenemos oportunidad de hablar con él para que nos siga no lo tengo como Julio Carvajal como lo tendré como padre a ver si aquí está si es que se encuentra para que nos diga que es lo que tienen preparados porque hoy es 15 de diciembre y mañana la primera posada veremos si lo encontramos para que nos diga como se ha programado para recibir o celebrar las posadas o a lo mejor yo lo tomo a la hora de la comida en fin es 15 de diciembre su celular está sonando pero no creo la verdad sea dicha imposible así es que es lo que queríamos nosotros que otra cosa tenemos aparte bueno podemos tener otra nota informativa exhorta al seguro social veracruz norte evitar uso de pirotecnia por favor ya omitan esas cosas no quemar cohetes una carambola en la autopista Veracruz Puebla muchos desionados por fortuna la densa niebla piso mojado pertinaz llovizna exceso de velocidad falta de pericia provocó una carambola en la que se vieron involucrados ocho vehículos en la autopista Veracruz Puebla donde seis personas resultaron con lesiones lo lamentamos sinceramente pues amigos yo creo que el tiempo se nos termina hay tantas cosas que pueden escuchar en cambio digital tv temas para conversar pero es día de quincena vamos a ponerle sabor aquí en cambio digital tv vamos a hacer nuestra posada yo creo que empezamos mañana sabadito alegre el domingo descansamos cual descansar aquí hay juventud para echar para arriba y el lunes estaremos por donde pues ya ni se por donde pero vamos a hablar pidiendo posada yo creo agradecemos infinito su atención compañía preferencia temas para conversar les saluda el servidor Sergio Morales Ortiz un fuerte abrazo y de corazón de palabra y de pensamiento les deseo una feliz navidad no 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 ¡Gracias!